Puta Nuevos resultados de investigación Vale, a ver, no sé por qué nos meten aquí siempre, tío, pero Quiero ir aquí Ay Joder, lo que ha costado Vale, entonces Misiones especiales Esta estaría también La bestia legendaria Sería nivel 9, o sea, nivel máximo, tío Y ahora supongo Que tengamos que ir otra vez a hablar ahí adelante Y que nos digan a ver Lo que tenemos que hacer, ¿no? Por cierto, a ver si hicimos alguna sumisión No No hacen nada Vamos a ver este A ver, tenemos que ir a ver Bueno, a ver Vamos a mirar un poco todo Este, este, este es el que hay que ver Ahí está, el bérgimo, bien Y quería ir a la forja Que la forja Está por aquí, puede ser Bueno, a ver Ahí estamos Pensa impenetrable nos dan de logro ¡Pensa impenetrable! ¡Gracias! A ver, eh, no, vale, 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 a ver Vale, creo que estaríamos de momento Y vamos a la misión, la siguiente del este Del Final Fantasy Uff, que hostia nos han metido, tío A ver, ¿qué nos cuentan ahora? Y bien, eso es lo que sucedió Nunca antes había visto una criatura como esta Tiene que ser el monstruo de Eorcea Era un bérgimo, un monstruo temido en toda Eorcea Conseguimos a irlo levemente, pero ya Pero aún tiene que estar en algún lugar del lecho de los ancianos Y tenemos que encontrarlo antes de que se recupere por completo Has hecho un gran trabajo con el bérgimo Pero me temo que la próxima vez no será tan fácil No sabemos nada de ese monstruo y está herido En cuanto nos vea, sabrá que vamos a por él No os preocupéis, creo que os puedo ayudar Voy a contarle a mi nueva amiguita de verde Todo lo que se acerca Bueno, entonces cargo yo con la responsabilidad Bueno, trabajaremos en equipo Haré todo lo que pueda Amigo marido Ah, por cierto, una cosa más Dejad que os enseñe un gesto que os puede venir bien En Eorcea los aventureros lo usan para señalar su función Cuando van a atacar a un monstruo fuerte Al enfrentarte a un bérgimo necesitarás compañeros fuertes Y de los que puedes confiar, cupo En serio, ¿por qué no veo ni oigo a esa cosa? Pero bueno, vamos a rematar a ese monstruo, ¿no? Yo me apunto Yo me apunto, pero el único que pelea soy yo Bye Yo me apunto toco Ya Lico Yo me apunto Yo me apunto Lo видео Lo bro Le dico Yo me apunto Todo lo tengo Lo Jean Lo bro Lo Lo A ver, se recomienda jugar en multijugador. Es bueno concentrar la enemistad. El ataque de la bestia. Esta la haremos con esta gente, ya está. Vale, a ver. El sol abrazado. Nada, vamos a hacer... Misiones normales, tío. A nivel 1 tenemos esta. Destruye la garra retráctil. No sé qué misión es. Vamos a hacerla. Muy buenas, troper, tío. Sí, voy a empezar la misión. Va, esta ya sé qué misión, eh. Esta va a ser la de... Vamos a ponerte al día con la garra. Empecemos con un cursillo rápido. Bueno, vamos a intentar a ver si lo paso de una vez. Usa la garra con el arma envainada. Así se hace. Buen trabajo. También puedes lanzar la garra con el arma de su vaina. ¿Es aprender el arte de la ballesta pesada? No. Antes de lanzar la garra. Así se hace. Buen trabajo. Cada arma funciona de forma algo distinta. Recuerda dedicar tiempo a acostumbrarte a cada una. Sigamos. ¿Ahora qué? Si alcanzas a un monstruo con la garra, te agarrarás a él. Ahora, repasemos los ataques que puedes utilizar mientras te agarras al monstruo. Venga. El tipo de ataques dependerá del arma que tengas equipada. La que tienes ahora hará que el monstruo deje caer munición para la slinga. Antes de continuar, intentemos hacerlo en el momento justo. Esto es importante. Presta atención. Si el monstruo se está moviendo, te costará dar un buen golpe mientras te agarras. Primero ataca al monstruo para hacer que se tambalee. Y cuando esté parado, dale donde duela. Venga. Vale. Veamos si puedes ponerlo en práctica. Presta atención a los movimientos de este monstruo y ataca fuerte. Eso es. Ha dejado de moverse. Agárrate a él. Así se hace. Buen trabajo. La munición para slinga que dejan caer los monstruos es extremadamente potente. Úsala siempre que puedas. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale. Ahora intentaremos golpear la cabeza del monstruo mientras te agarras. Las partes del cuerpo a las que te puedes agarrar dependen del monstruo, pero normalmente hay varias. Puedes moverte de una parte a otra, pero consumirás mucha resistencia. Ten cuidado y apunta bien cuando vayas a por una parte del cuerpo en particular. Necesitas munición de slinga. Busca un poco y recarga. Primero ataca al monstruo para hacer que se tambalee y cuando esté parado, dale donde duela. Eso es. Ha dejado de moverse. Agárrate a él. Apunta a la cabeza, pero no dejes de moverte. Ahora, utiliza la slinga. Has perdido esa ocasión, pero no te preocupes. No lo pillo eso. No lo pillo eso. Así se hace. Buena, vale, vale. Ese ataque gastará toda tu munición de slinga, pero puede derribar a los monstruos. Sigamos. Eso no lo sabía yo. Ahora veamos cómo atacar con la garra. Puedes lanzar este ataque mientras te agarras a la cabeza de un monstruo. Primero ataca al monstruo para hacer que se tambalee y cuando esté parado, dale donde duela. Eso es. Ha dejado de moverse. Agárrate a él. Apunta a la cabeza, pero no dejes de moverte. Utiliza la garra para hacer que el monstruo cambie de dirección. Has perdido esa ocasión, pero no te preocupes. Sigue atacando hasta tener otra. Así se hace. Buen trabajo. Esta acción consume mucha resistencia, pero te permite hacer que el monstruo cambie de dirección rápidamente. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa, Jota? Oh, oh. El monstruo está furioso. Cuando un monstruo esté enfurecido, no podrás derribarlo ni hacer que cambie de dirección. Cualquier monstruo puede ser una amenaza si se enfada lo suficiente. Presta mucha atención. Los monstruos son mucho más agresivos cuando están furiosos. Es mejor mantener las distancias. Ahora parece que se ha calmado. ¿Y ahora qué? Sigamos. Pues muy bien, ¿tú qué tal, Jota? Estás jugando a hablar con Goku, ¿no? Según me dijo ayer. Bien. Ahora pon en práctica todo lo que has aprendido. Este ataque aprovecha el entorno. Dispara la slinga mientras te agarras a la cabeza del monstruo para hacer que choque contra obstáculos. Será la oportunidad perfecta para darle al monstruo una buena tunda. Este es tu momento. Bueno, mira, güey. No, no sé si no, no era. No te precipites. Espera a que el monstruo reaccione a un ataque. Tengo que engancharme por el lado al que le pego. O sea... Vale, sería por aquí. No me acuerdo cómo era ya. Entré y tiene todo hecho. Y bueno, no lo veo en chiste. Ni libertad tiene. Vale, vale, ya está. No pierdas de vista tu entorno y aprovéchalo durante la caza. Buen trabajo. Eso es todo. Ya puedes irte. ¿Tú jugaste alguna vez al Monster Hunter, Jota? Muchísimas gracias, Lazy, por ese follow. Bienvenido o bienvenida. ¿Tú se has jugado? ¿Y qué? ¿Te mola o qué? Me han mandado cosillas, ¿no? Me duermo y me bota inventario total. Ellos me dieron. ¿Cómo? ¿Que si jugaste alguna vez a este juego? ¿Cuáles me ha perdido? 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 Gracias.